Y ese es el sueño de todos los vecinos, yo representante de mi barrio, vinimos con la comisión a hablar con el señor intendente queriendo inaugurar nuestra querida plaza Elvio Benítez como todas las otras plazas, ahora también merecemos y necesitamos el gusto del padre Elvio Benítez para la dicha inauguración y gracias a Dios el intendente aprobó y vamos a tener ese sueño hecho realidad como todas, si se va a mandar a construir. ¿Cómo está la plaza actualmente? Veo que es muy concurrido de día pero a la noche siempre hay ese problemita Ahora gracias a Dios remodelamos todo, tenemos las nuevas iluminaciones altas porque las anteriores robaron todo tenemos el escenario, el puente, los niños están jugando constantemente a la tarde, los jóvenes Es un hermoso lugar Sí, es un hermoso lugar donde tenemos la sombra, es una caminata, está muy linda de a poco pero como todos sabemos que es el refugio y lo viciado están ahí Esa es una lástima y la gente de la comisaría no hace su patrullaje por ahí Hace constantemente pero no se puede también 24 horas estar, pero muchas veces desconfiamos de que por ahí cerca son los que nos roban todos los cables, los postes y son gente profesionales lo que llevan O sea que le dejan sus horas también a todas las vecindades Sí, hay señoras que tienen miedo de hacer su denuncia, yo le digo, hay que llamar a la hora que cuando ven, tienen miedo la gente Es bastante complicado Sí El tema de la pintata que se hizo en una época ahí alrededor de tus casas, eso no se llegó a renovar, ¿verdad? Sí, justamente el año pasado con el señor licenciado Sasha Cardona se hizo el retoque, digamos, de todas las casas que están pintadas o algunas otras casas sí se pintaron ¿Hay también algunos monumentos bastante interesantes ahí en ese sector determinado? Sí, tenemos el busto en la esquina está Iturbe, en la otra tenemos Yegros, donde yo me encargo de los jardines Como todos saben, anteriormente teníamos la competencia de las mejores jardines ahí en el barrio guaraní Bastante pintoresco está ese sector del barrio guaraní Sí, está muy lindo, está muy en color desde el Carlos Domínguez hasta Perpetuo Socorro estamos